Desde el Servicio Departamental de Industria y Comercio, vamos a brindar el pronóstico generado por el Departamento de Santa Cruz en cuanto al clima agrometeorológico. Muestra para el fin de semana vientos que cambiarán a dirección norte con cielos poco nublados. Asimismo, cielos poco nublados y probabilidad de chubascos leves ocasionales en viernes 22. Las temperaturas a registrar serán para la zona de los valles crucerios. Mínimas de 17 grados centígrados y máximas de 30 grados centígrados. Para la zona de la Chiquitanía tenemos mínima de 25 y máximas de 36 grados. Para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y el resto de las provincias, mínimas de 23 grados y máximas de 34 grados centígrados. En conclusión, como podemos observar, tendremos un excelente clima en este feriado navideño. Para la próxima semana, los vientos se mantienen predominantes y de dirección norte con cielos parcialmente nublados y precipitaciones que podrán registrarse a partir del martes 26, afectando en un leve descenso a las temperaturas máximas. Las temperaturas a registrar serán para la zona de los valles cruceños, mínimas de 16 grados y máximas de 28 grados centígrados. Para la zona de la Chiquitanía, mínimas de 23 y máximas de 34. Para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y el resto de las provincias, tendremos una mínima de 22 grados y máximas de 32 grados, definiendo una semana cálida en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!